Me llamo Anisha Nagrani y ahora tengo 39 años y hace dos años me diagnosticaron con cáncer de mama y fue la verdad un shock. Yo nunca me voy a olvidar este día porque estuve en la calle afuera y veo mi marido y empezó a llorar y empezó a llorar y de verdad viendo a él cayendo tuve que estar un poco más fuerte para apoyarle y yo no pude llorar en este momento. Mi primer objetivo en este todo era cómo voy a salir de esto. Me siento muy afortunada que vivo aquí y con todos los médicos que están aquí en el hospital si te pasas por épocas donde vas a pensar que de esto nunca voy a salir pero si puedes salir tiene que ser muy fuerte esto también tiene un fin.